Música Me retomo ya hace dos semanas porque los chicos se cargan de hambre aquí en el barrio y es necesario que tengan algo que comer Y funciona haciéndole mate cocido con pan, haciéndole merienda para los chicos porque económicamente el barrio no está funcionando muy bien Música Funciona los lunes, los miércoles y los viernes y vienen entre 100 y 120 chicos Para los chicos pequeños les falta un montón porque hay gente que no tienen un sueldo fijo para decir que le van a dar de toma mate cocido a los chicos y algunos que se van cagados de hambre a dormir Mate cocido, arroz con leche, jugo con galletitas, mate cocido con pan Es importante porque, bueno, lo contribuye algo al barrio y digamos lo sirve a nosotros también para mantenerlo ocupado porque por las tardes, mañana y tarde hay algunos chicos que no hacen nada y ya se concentran aquí para que no anden drogando Y nos hacen falta varias cosas como, por ejemplo, la levadura, la grasa, la sal que compramos haciendo rifa y bingo, digamos así, para que desconfonde, digamos, de los chicos y nos hacen falta sillas, mesas, tazas Yo ando en la calle desde que me levanto a las 6 de la mañana y se ve la necesidad que hay en aquí en el barrio Muchos chicos salen a cirugía y por ahí hay y por ahí no hay y de aquí hay algunos que labura para ayudar a los padres para parar a la morocha En algunas casas los chicos pueden tomar mate cocido porque tienen y en otras no Gracias por ver el video